Dos accesorios y con esto lo despido. La primera, está circulando, lo habrá visto en redes, unas fotos de supuestos marines de los Estados Unidos en la zona Banco Nación, Casa de Gobierno. ¿Es correcto esto? ¿Hay marines en la Argentina haciendo algún tipo de acción? Bueno, desde mi punto de vista no podría haber, porque no ha habido este año una ley que habilite a fuerzas armadas de otros países a venir a Argentina, no se ha discutido. Así que no podría haber. Pueden ser los soldados argentinos o puede ser otra fuerza argentina con uniforme de fajita, pero no se ha habilitado por ley. Así que no creo.